Reaccionando al nuevo video de Nike, titulado Fútbol Verso desde la cancha. Veamos. Ok. Nike FC presenta. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Fútbol Verso. Parece película esto, eh. Muy estilo Marvel. Vamos a ver. Ok, el hijo de... ¿Qué sonar? Mini CR7. Y el hijo de Clubert, ¿no? Claro, unos cracks. Sombrerito y vámonos. Mini cracks desde Ginebra, Suiza. Suiza. Vale, vale. Ay, ay, ay. De ninguna manera, ok, teniendo en cuenta la potencia y la velocidad. Se están peleando, creo. Sí, hay un debate. El torneo no tiene sentido. Venga, venga. Mbappé supera a Ronaldinho. Uy, y superará, dice. Solo dice es porque juega en Francia. Sí, sí, sí. El Ronaldinho del 2006. Seguro que podrá con él. ¿Sabes qué? No. ¿Qué van a hacer? Y si creamos un multiverso para que se enfrenten. Eso estaría loquísimo. No, es cierto. No, 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 no lo puedo creer. Mira, ¿escucharon? Ahí va. Vámonos. Todos, todos. Los locos de laboratorio. Ya sin trabajar ahí. No, hombre. Ahí hasta lo imposible. Vámonos, yo también. Botonazo y vamos a ver. Se está creando. Se está creando. O sea, imagínate traer a Ronaldinho. A ver. No es cierto. Mbappé. Ok, yo... ¿Ronnie? ¿Ronnie? ¡No, manches, su cara! ¡Joven, joven otra vez! Ok, van a participar. En un experimento único. Demostrarán con hechos quién es mejor. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Ronaldinho o Mbappé? Comenten, comenten, cracks, quién es mejor. ¿Quién es mejor? Ahorita mismo. Y ellos así como que, what the fuck. ¿Y este qué? ¿Qué onda? Ok, venga. Ronaldinho. Velo, velo, velo. Sorbesita y vámonos. ¡Oh, oh! El baile, papá. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, bicicletas no pueden faltar. Caño a Ronaldinho. Caño a Ronaldinho, ¿eh? ¿Cómo crees? ¿Ronaldo? ¿El fenómeno? ¿El fenómeno? Ok, está en Tokio y lo trajeron. ¿Cómo crees? ¿Los tres en papel, Ronaldinho? Como del Mundial, bueno, sí, tal cual. Con su copete. No, no, icónico, icónico. ¿Ronaldo, 2002? ¿El 98 era mucho mejor? Ok, ok. Es que sí, el... Ahí está, la barrida. ¿Cuándo era pelón? Uy, qué narices, ¿quién eres? No lo reconoce. ¿Ronaldo? ¿CR7? Actual, actual. Sí, sí, actual, actual, ok. Ahora mismo. Con electricidad y todo, ¿quién lo puede parar? Y vámonos, vámonos. ¡Ah! ¡Bien eso! Nos burlamos de todo. Y le robamos el balón. Sí, 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 ¿desapareció? ¿O qué? No lo puedo creer. ¿Pero quién es él? ¿Quién es ese tipejo? ¿Quién es ese? Pero... ¿Qué dice? ¡Su tío! ¡Su tío, no manches! ¡Sáquenla de ahí! Una leyenda, una leyenda. Alex Morgan. Ok. Ok, golazo y... Pestejo, pestejo. ¿Quién es? Este Foden. ¡Phil Foden! ¡Phil Foden de Inglaterra! ¡Y su abuela, su abuela! Ok, Ronaldinho contra Van Dijk. Vamos a ver, se la quitó. ¡Se la supo! ¿Cómo? ¡Youtube! ¡Youtube, ok! Ok, ok. Edgar Davids ahí. Ok. Y Mbappé chilena. Tremenda tiquera ahí. Ok, ok. Ella es de... Williamson, creo. Exacto. Y, no manches, 2004 contra... ¡De Rolando Roaldos! ¡Sí! ¡Sí! Como Spider-Man. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Rolando lo llama a muchos puntos? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es ese anime? ¿Qué onda? Pero... ¿Quién es ese anime? Roja. No se admiten dibujos animados. No es cierto. ¡Fuera, fuera! ¡Vámonos! Tremenda barrera para Ronaldinho. Aplicando la clásica... ¿El Mbappé, dice? Ya se la sabe. También YouTube. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Caño! ¿David, eh? ¿Y? ¡Legendario! ¡Jabrón! ¡Jabrón! ¡Qué modo Jabrón! ¡Ok! ¿Sam Kerr? ¿Sam Kerr? Ronaldinho, Ronaldinho ahí. Yo no sé ya. Uy, no sé quién era, pero... ¡Wow! Son las atletas, pero maravillosas, ¿eh? ¿Y es? ¿Bandai? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Activó? ¡Modo Pixel! ¡Modo Pixel! ¡Vámonos todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Modo Pixel! ¿Qué onda con Danos ahí? ¡No es cierto! ¡Sus gafas! Ok, ok. Ya se enojó el patrón. ¡Ya se enojó! Ok. Ahí van todos, ahí van todos. Ahí van todos, ahí van todos. ¿Cuántos son? No es cierto. ¡Ronaldo! ¡Fenómeno! ¡Wow! Ok, ok. ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no. Se les cortó esto, ¿eh? No sé. Equipo, escucha. ¿Qué van a hacer? No sé, no sé. Y si... ¿Qué, qué, qué? ¿Y si qué? ¿Y si qué? ¿Probamos con el futuro? ¿El futuro? ¿Quiénes son? Los niños. Los niños que estaban ahí, creo, que se metieron. Creo que sí, ¿eh? O no sé. ¡No, Ronaldo es el futuro! No, Ronaldo. No entiendo. ¿Ronaldo es actual? Es que ya tampoco yo. Ahí vienen los del futuro. ¿Quiénes son? Sí, sí, sí. El hijo de que está hablando y el hijo de Clubert. Ellos son del futuro. ¡Venga, cracks! Así como ellos. Tremenda dosis. Ellos también son del futuro, ¿no? Estoy impactado. Que de, neta, ahorita que viene solo me marido también. Como que veo un multiverso. Como, no manches, es Nike que se pasó como los videos. Desde antes, es una joyita. Cracks, dejen en los comentarios qué les pareció este video. ¿Ya lo habían visto? ¿No lo habían visto? Comenten aquí abajo. Comenten, por favor, si quieren que hagamos otra reacción relacionada a un video así épico de fútbol. Nosotros somos los Titanes, cracks, y nos vemos en una próxima reacción, ¿no? ¿Por qué no? Bye. Bye.